me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo que es la iglesia Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles y el secreto es Cristo vive en ustedes eso les da la seguridad de que participarán de su gloria por lo tanto hablamos a otros de Cristo advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí y